Otros en una fiesta Yo Hola soy Pepe, es mi quinta cuba y me acabo de caer ¿Este es tu ídolo? El mío si Otros practicando artes marciales Yo Otros perreando macizo Yo Otros tomándose una cerveza Yo Yo ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! Otros aprendiendo a manejar Yo Otros posando en la playa ¡Haz lo que dijo no la lluvia! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! Yo Mero Otros con su novia Yo Dije que no me iba a enamorar Dije que no me iba a enamorar pero Hoy aquí Viendo las estrellas Y hoy aquí Todas claridad Otros en el gym Yo Otros en la graduación de su novia Yo Vamos al momento en donde ya se va a graduar mi chica Estamos aquí Unas palabras ¡Ah no! ¿Y Giro? ¿Me equivoqué? Otros visitando a sus abuelitos Yo Otros abriendo una chela Yo Otros practicando karate Yo Otros en la peda Yo Otros grabando un tiktok con su novia Yo Otros en el Oxxo Yo ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué están haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a ir a cotorrear? ¿O qué verga? ¿O qué onda? ¡Arre, Lulu! ¡Súbanse a ch... Madre, pa' irnos! ¡Ah! ¡Qué ven, Kero! ¡Ah! Aquí las morras se prenden a la verga ¿A poco traen a este vato, güey? ¡Está bien culero! ¡Llévenme a mí mejor, güey! ¡Manden a la verga! ¡Ese vato! ¡Súbanme a mí! ¡Está bien culero! ¡Ven, lo otro! ¡Parece sapo a la verga! ¡Ahora puede! ¡Eh, eh! ¡Sana distancia! ¡Cuídense bien, hombre! ¡Aguelada! ¡Saludos, raza! ¡Era, pues! ¡Andan bien locos! ¡Este es un asalto! ¡Todos al piso! ¡Ah, no! ¡Venía por una cervecilla! ¡Disculpen! ¡Eh, qué rompido, razona! Esperemos les haya gustado mucho Hasta esta parte del video ¡Uda, cállate los hicos! Si ya llegaron hasta esta parte del video Comenten aquí abajo ¿Qué comentarán? ¡Eh! Yo digo que vayan felicitando al Sebas Por su cumple Ya va a ser el cumple de este perro Muchas gracias Malandro Ya voy a cumplir, raza ¡Feliz cumple, pinche p***, Rastián! ¡Ándale! Pongan ahí ¡Feliz cumple, Rastián! ¡Feliz cumple, Rastián! ¡Feliz cumple, Rastián! ¡Lo que quieran, raza! ¡Sí, racita! Ahí les voy a contestar yo con el de ADN A la mayoría Gracias, Raza Exacto Los que pongan las felicitaciones más chidas, Razona Y si les gustó este video Pues compártelo con sus amigos Exacto Coméntenlo mucho, Raza Vayan a seguirnos a nuestras redes sociales Que están aquí abajito, Razona Y como ya saben, Raza Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN